¡Hola amigos! Bienvenidos a Bricolaje Listo. Vamos a ver cómo habéis podido leer en el título la transformación de nuestro mueble láser de 80x80 a una transformación de 1,30x80. ¡Súper, súper grande! ¿Por qué? Porque también ha crecido nuestro láser. Antes grababa 43x43 y ahora graba. El área de trabajo es de 85x43. O sea que prácticamente 40 centímetros más en un sentido. Así que, ¿queréis ver el mueble? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo ha quedado? ¿Cuáles son sus características? Pues quedaros y ver este vídeo. Bien, vamos a abrirlo, levantamos la tapadera, saquemos varilla y ponemos varilla. Ya lo tenemos con la tapadera levantada. La parte de arriba, la mitad, era la antigua. ¿Vale? Fijaros ahora a la derecha que os dejo lo que era el mueble este, la esta parte, lo que era. Lo podéis ver ahí a la derecha de la pantalla. ¿Qué hemos hecho? Ahora aquí, para trabajar aquí, así es incómodo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una división. ¿Vale? Al bajar esto, ya trabajas perfectamente aquí para colocar la pieza para después volver a cerrar. Esto se quita. Fijaros. Son extraíbles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay alguna pieza que yo quiero introducir aquí, una pieza que yo quiera meter aquí puede salir por un lado o por el otro. El otro lado es lo mismo. Arriba lleva unos tornillos que también se pueden quitar y pasar las piezas de un lado al otro. Fijaros, ahora cierro aquí, pero por aquí, si yo quito este tornillo, este y este, esto es una guía. Aquí abajo va encajado nada más. Puedo pasar una pieza de un lado al otro, que no pasa nada. Y luego, las profundidades. Que el mueble, hacia abajo, puedo ir bajando, por ejemplo, poner una caja, una silla, un taburete, lo que quiera, hacia abajo. Siempre y cuando tenga la anchura esta de aquí, aquí, que no sea más ancho. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale un like. Y si te gustan los vídeos que hago, suscríbete y dale a la campanita, a todas. No se lo digas a nadie, que es gratis. Bien, pues aquí podemos ver que hemos colgado el aire, que pasa con su tubo por aquí, hacia adentro, y nos sale ahí. ¿Veis? Esto es una chapa que está ahí sobrepuesta, que se puede quitar, no está atornillada ni nada, está sobrepuesta. Y entonces, mientras pueda poner una pieza de aquí a ahí, con la anchura de la máquina, y todo el largo que me permite el mueble. Fijáis si tengo campo de grabación con un objeto que sea hondo. Una caja, un taburete, una silla. Bien, y ya tenemos así nuestro mueble con la máquina, que nos grabará ahora un área de 43 por 85. Un mueble ampliado para una máquina ampliada. Bueno, bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Y solo nos queda decir una cosa, ¿te ha gustado el vídeo? Pues ya sabes, dale un like. Y si te gustan los vídeos que estoy subiendo, suscríbete y dale a la campanita. Y no nos queda otra cosa que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!